...arriba de... sí, un columpio. Está una rueda asculia. Es el bulto culiado que va girando ahí en la talla. Y otro por la talla, la huevona que está metida allá. Bueno, vamos a hablar de los niños. Los niños somos estúpidos, hablamos cada huea. Realmente yo no me considero una niña todavía porque no he madurado lo suficiente. De hecho, me gusta estar metida en esta caga y que me empujen. Con ganas de vomitar así, hueón. Macán. ¡Apúrate, po, mierda! ¡Ya, andale, 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 andale! Y no, y no, y no puede ser una huea chica, ¿ya, po? No puede ser estas caguitas de plástico. Tiene que ser una huea para peinar, para poder maquillarla. Que la mañita, huea. Que tenga efectos de sonido la caga. Bueno, otra cosa, los condenos, que... Uno habla con un niño más grande y se jura la muerte. O sea, anda, se jura todo y se jura hasta adelante. Y no, una niña, se jura a un adulto. Y no, la huea, se jura. ¡Oh, che, qué teto! Bueno, no sé, si es verdad, porque, por ejemplo, llegáis así y tenís 7 años, ponte tú. Y conversáis con Carlos de 14, hueón, y tus compañeras o tu amiga dicen, ¡Oh, y quién es él! Y todas lo quieren conocer. Es como muy... Es que se podría decir que cuando me explica, cura música y quiere tener un color más grande, que aquí, que todo es color de rosa, que las mujeres, que las barras, que los sueños, que aquí, que allá, que los autos, que no sé. Que un cor de morado, que se mantiene, que usted, un saludo de un cor de... Son como puras hueas. Pero cuando entráis al puto liceo... Todo cambia, hueón. De partida, perdida, tu color, oh. Sí, no, eso no. Por eso, hueá, hueón. No, hueón. De partida, como que llegáis sin conocer a nadie, se jura y grande, porque andáis como uniformes, gente, muchachai. Pero la hueá es que seguís siendo un pendejo de mierda. No es para cambiar, hueón. Aunque te vayáis a... Aunque te vayáis a trabajar, hueón, y si vienen unos 10 años, vayan a seguir siendo un pendejo. Nosotros tenemos... Años. Bueno, nos creemos grandes, sí, porque grabamos este tipo de hueás, pero no lo somos, hay que vienen unos hueón. A mí me da miedo. Bueno, me voy. Chao, chao, chao.